Chis, este es el flow del Caribe, Michael Whiskey, Seo Fernández, estos son los grandes de los grandes cabina. Santunda, Santunda, meneo, meneo mamá, meneo, agua, Santunda, repítelo, Santunda, mucha Santunda, meneo, mucho meneo, chileo, agua, Santunda. Lo que te traigo es Santunga, Tamá, Guaracha pura con timba cerrada, esto es lo más duro que suena en la docina, reggaetón y sazón de la esquina. Titura, luna, maranapura, cosa bronzura, esto es locura, yo, Michael, Mickey, Seo Fernández, estos son los grandes de los grandes cabina. Santunda, meneo, 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 uu, Santunda. Santunda, mucha Santunda, meneo, mucho meneo, meneo, aguay, Santunda. Y eso es lo que traigo yo, esto es para que bailen los cubanos y las cubanas, pa' que muevan la cintura hasta las seis de la mañana. Esto es para que bailen los cubanos y las cubanas, pa' que muevan la cintura hasta las seis de la mañana. Sube, 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 representando mi guja, te canto de corazón, con amor y sentimiento, Santunda, mamba y la voz. La pista se puso buena, la disco está en que se explota, y el torito que te traigo, se llama Mosa Pelota. Mosa Pelota, esto es Santunda, pa' los locos y pa' las locas, camina. Mosa Pelota, la gonta abierta, se la rito se lo da. Mosa Pelota, ya la la, ya la la, ya la la, me gusta. Mosa Pelota, esto es pa' Cuba, también pa' Urrota. Mosa Pelota, Santunda, mucha Santunda, meneo, mucho meneo, meneo, camina. Santunda, hemos cierto, Cuba. Santunda, mucha Santunda, meneo, mucho meneo, meneo, ahuey. Santunda, gracias a lo que traigo yo. Yeah, representando el Caribe, tú sabes cómo es, Michael Winkie, sea un fuerteante, nosotros somos grandes de los grandes. Camina, esto tiene sazón completo, a cualquier estilo yo le meto, a cualquier estilo yo le meto. Tú sabes que la bola se va, y después de esto no es pa' nada, camina. Mosa Pelota, con la mano pa' arriba, con los locos y la locas. Mosa Pelota, no está viendo que el alto se explota. Mosa Pelota, ya la la, ya la la, ya la la, pelota. Mosa Pelota, esto es pa' Cuba, también pa' Europa. Santunda, Santunda, meneo, 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 Santunda, Santunda. Gracias. 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 Gracias.